¿Qué etapa que marcó más en tu vida? Esto es algo que yo no quiero tratar en este video porque es bastante largo, bastante fuerte y bastante complicado también. Pero algo que me marcó muchísimo, pero que también me hizo aprender y llegar a ser la persona que soy, fue que... ¿Cuántos años tienes? Esta es literalmente la pregunta que más, más, más me han hecho desde que yo comencé a hacer contenido en TikTok. ¡Hola! ¿Cómo están mis amores? Espero que ya estén súper súper bien, que se encuentren perfectamente. Mi nombre es Liz, más conocida como Liz Mar, y sean bienvenidos a mi canal. ¡Mis amores! En el día de hoy, como ven en el título, les traigo un preguntas y respuestas. Voy a estar respondiendo todas sus dudas, todas sus preguntas, todas sus inquietudes. Y también me van a estar conociendo un poquito más. Van a estar conociendo a la verdadera Liz Mar. ¿Es tan productiva como dice ser? Ya lo veremos. En mi Instagram yo les estuve haciendo una encuesta, o sea, les puse el sticker de preguntas. Por si acaso no me siguen en mi Instagram, vayan a seguirme. Les dejo el link en la cajita de descripción. También el nombre de mi perfil por algún lado de la pantalla. Pues sí, les estuve dejando el sticker de preguntas en mi Instagram para que sean creativos. O no tanto, porque tampoco no sé si me conviene. Pero aquí, eso no es nada. Yo aquí les vengo a responder con total sinceridad. Me vengo aquí a abrir ante ustedes para que ustedes me conozcan muchísimo más. Yo estuve escogiendo las preguntas que más se repetían. Porque la verdad es que me hicieron bastantes preguntas. Pero para que este video no se haga tan largo, tuve que escoger pues las que más se repetían. Ahora, si quieren una segunda parte, me dicen en los comentarios. Y yo con todo el gusto del mundo se las hago. Ahora sí, mis amores, sin más nada que decir, sin tanta parlotería. Primera pregunta. ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? Bueno, mis amores. Este es un tipo de pregunta que la verdad es que siempre me causa muchísima ansiedad. Pero de aquí a cinco años me imagino viajando, haciendo contenido para ustedes, teniendo mi canal de YouTube, habiendo logrado muchísimas cosas y visitando lugares hermosos. Porque ese es un sueño que tengo. Yo quiero viajar por todo el mundo, quiero visitar muchísimos lugares, quiero disfrutar mi vida. Así que sí, en cinco años me veo siendo creadora de contenido, teniendo mi canal de YouTube, dedicándome a las redes y habiendo estudiado esa carrera por la que me haya decidido. Porque la verdad es que tengo uno en mente, o tengo varios, y ese es el problema. Cinco cosas que te caracterizan que sin ellas no serías así. En primer lugar está el café. Sin el café yo no estoy en mis cinco sentidos. Sin el café yo no soy yo. Sin el café yo no puedo vivir mi día tranquilo. Sin mi café yo no soy nada. Así que sí. Soy una adicta, sí, lo sé, lo sé. Pero no me juzgué. Perfecto, lo tenía que ser. Otra cosa es la organización. Yo de verdad que estoy obsesionada con la organización. Yo no puedo ver algo mal en su sitio. O sea, si yo pongo esto así, y mami llega a mi habitación y lo mueve o lo coge prestado, y lo deja así, yo me doy cuenta. Porque yo tengo un tic con eso. Si yo pongo algo ahí, lo dejo ahí mismo. Y como que me gusta que cada cosa esté donde yo lo dejé. Ya otra cosa es las redes. Ya el subir TikToks, el grabar contenido, el editar videos, es parte de mi día a día. Aunque lo cierto es que no he estado tan activa como me gustaría por TikTok. Porque ustedes saben que yo soy nueva en YouTube. Así que no estoy muy acostumbrada a crear contenido para esta plataforma bastante complicada. Y como que todavía no me acostumbro a tener una organización con YouTube y su contenido. Todavía como que no tengo bien estipulada esa rutina, pero lo voy a lograr. Lo voy a lograr. Otra cosa es los libros. Yo amo leer. Me encantan los libros de fantasía. Y por último, la productividad. El día, mis amores. Que yo no quiera hacer nada. Que yo no me quiera parar de mi cama. Y que yo no me levante temprano. Digan que estoy enferma. ¿Tienes hermanos? No. Soy hija única. Gracias a Dios. O sea, no me malinterpreten. A mí me hubiese gustado tener una hermana o un hermano. Pero, como no se dio el caso. La verdad es que yo amo ser hija única. ¿Cuántos años tienes? Esta es literalmente la pregunta que más, más, más me han hecho desde que yo comencé a hacer contenido en TikTok. Mis amores, yo no tengo 12. Yo no tengo 13. Yo no tengo 14. Yo no tengo 15. Yo no tengo 16. Yo no tengo 18. Yo no tengo 19. Yo tengo 17 años de edad. Este año, mis amores, se cumplen los 18. Pero, todavía no somos mayores. ¿De dónde eres? Soy de República Dominicana. ¿Cómo logras despertar temprano y con motivación de hacer todo lo que haces? Te amo, Liz. Yo también te amo, Bella. Muchos saludos, besos y abrazos. Miren, mis amores. Si ustedes quieren comenzar a implementar el hábito de despertarse temprano. Comiencen a acostarse de 9 a 10 de la noche. Ni más ni menos. Eso les ayudará a ustedes tener una buena calidad de sueño. Y a ustedes despertarse más tardar a las 8 de la mañana. Porque yo lo que hago es esto. Yo siempre calculo mis horarios para que yo pueda dormir 8 horas. Porque uno tiene que dormir mínimo 7 horas y máximo 8. Para poder rendir muy bien todo el día y ser productivo. Si yo me acuesto a las 10, yo calculo 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí hay 8 horas de sueño. Entonces, ya yo sé que si yo me acuesto a las 10 de la noche, un día, me voy a poder despertar a las 6 al otro día. Y voy a estar con muchísima energía porque voy a poder descansar. Si yo ya me acuesto a las 9, me voy a poder despertar a las 5. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo logro tener motivación? Yo me reto a mí misma. ¿Su mamá te apoya en todos tus videos de TikTok? Mis amores, pero a veces mami me ayuda a grabar. Mami adora mis videos. Ella es mi fan número uno. Ella me sigue en Instagram, en TikTok y en YouTube. Y cada vez que yo subo un video, esa mujer tiene que verlo. ¿Tú tomas alcohol? No. Para nada. En primer lugar, soy menor de edad y en segundo lugar, no me gusta. ¿Vives solamente con tu mamá? Sí, mis amores, vivo solamente con mi mamá. No tengo hermanos y mi mamá es madre soltera. ¿Siempre te da tiempo para hacer tus rutinas todos los días? Miren, mis amores, yo les voy a decir algo. Yo he visto que siempre que yo subo mis videos de un día conmigo o vlogs, me comentan mucho que cómo me da tiempo. Pero, mis amores, yo les quiero dejar claro una cosa. No todos mis días son iguales. Tengo días más productivos que otros y también tengo días en los que no hago tantas cosas, en los que me permito un descanso y en los que no estoy tan afanada. Sí es cierto que soy bastante productiva, no me gusta estar haciendo nada, pero cuando me siento mal, obviamente me permito descansar. Ahora, ¿cómo es que me da tiempo de hacer tantas cosas? Soy bastante ágil. Soy bastante ágil, no pierdo el tiempo y no me distraigo con el celular. Porque, mis amores, el celular, las redes sociales y los juegos móviles te distraen demasiado y te hacen perder muchísimo el tiempo. El mismo TikTok les hace perder muchísimo tiempo. Yo no veo muchos TikToks. Porque yo prefiero hacer cosas que me sumen a algo que en vez de sumarme me veste. Ahora, para que no se me confundan, yo creo contenido. Eso no significa que yo constantemente lo consuma. Porque yo sé que muchos van a aceptar que no, que tú estás en las redes sociales, que tú creas contenido. Mi amor, que yo creé y que yo consuma son dos cosas diferentes. ¿Qué recomendación le das a quienes desean introducirse a las redes sociales? Amo tu contenido. Ay, gracias bella mi condo, qué linda. Uno, si no tienen el mejor celular del mundo, siempre traten de buscar una buena iluminación. Cuando yo empecé en TikTok, mis amores, yo ponía mi celular en el sol y todo lo que yo grababa en el sol. Ese era mi truco para que mis videos se vieran con bastante calidad. La luz solar es lo mejor del mundo. Ahora, si ustedes tienen la oportunidad de comprarse un aro de luz, son otros 500. O sea, es otra cosa para los que no son dominicanos. Y también el mejor tip que les podría dar es que sean ustedes mismos. No traten de copiar a nadie. Vuestrense tal y como ustedes son. Y dejen la vergüenza. Dejen la vergüenza. Cuando yo comencé a dejar la vergüenza de lado y a que no me importe para nada la opinión de los demás, yo comencé a subir en TikTok. Yo comencé a subir como creadora de contenido y muchísimas personas me comenzaron a seguir. ¿Por qué? Porque ya no me estaba concentrando en mí misma. Yo lo hacía por gusto, porque me gustaba, porque me encantaba. Yo no estaba pendiente a los demás. Yo no estaba pendiente a malos comentarios. Y lo que me gustaba, yo lo hacía. Porque mis amores, aquí el hack. Es sinvergüenza, obtiene todo lo que quiere en la vida. Y nadie me lo puede discutir. ¿Qué haces cuando estás triste o tienes un bajón emocional? ¿Por X razón o situación? ¿Qué lo veía? Miren, la realidad es que yo siempre vivo muy afanada. Yo tengo una vida bastante rápida porque tengo las responsabilidades de la escuela, las responsabilidades de mi casa y también las redes sociales. Yo trato de siempre estar activa en mi Instagram, de subir contenido en TikTok y de subirles un video a la semana en YouTube. Esto de YouTube de verdad que me ha desbalanceado mis rutinas y me ha como que desequilibrado. Pero yo estoy tratando de encontrar ese balance, de volver a tener ese control. Por esa razón de que no me encuentro como muy estabilizada, pues de vez en cuando me entra como el cansancio. Mi cuerpo me dice a través de señales que debo parar, que debo descansar. Y yo lo que hago es, simple y claramente, es darle ese descanso. Ya he aprendido a que cuando tu cuerpo te manda señales y te dice basta, es por algo. Y para que obedezcas. Para que luego la situación no empeore. Cuando yo me siento triste, cuando no tengo motivación, yo lo que hago es descansar. Dejarme sentir, dejarme sentirme mal. Porque mis amores, no todos los momentos son buenos, no todo lo que brilla es oro. La vida es una montaña rusa de emociones. Porque si no pasas por los malos momentos, no vas a saber disfrutar los buenos. ¿Cómo lograste ser tan organizada? Lo cierto es que para yo llegar a ser la persona que soy ahora, yo tuve que pasar por muchísimas cosas. Por momentos y situaciones malas. Algo que forjó el que yo fuera tan autosuficiente, el que yo ayudara tanto en la casa, es que lamentablemente, pues llegó un tiempo en el que mi mamá sufrió por una enfermedad. Mi mamá fue opilada tres veces por un tumor cerebral. La primera fue una cirugía, la siguiente fue una cirugía láser y la siguiente fue otra cirugía como la primera. Mi mamá quedó muy mal, muy depresiva, con muchísimos problemas económicos. Y debido a su situación, yo tuve que comenzar a ayudar más. Yo tenía que convertirme en ese momento en esa hija, que la ayudara a ella y que ella necesitara. Así como la ven, esta es mi mamá actualmente, y nadie diría ni pensaría que ella ha pasado por tres cirugías en la cabeza. De verdad que yo le doy muchísimas gracias a Dios de que yo aún la tengo conmigo, porque la verdad es que lo de mamí ha sido un milagro, mucha gente se lo ha dicho. Y siempre trato de enorgullecerla y de ayudarla muchísimo. ¿En qué curso estás? Yo estoy en mi último año de secundaria, el que es sexto y que antes era cuarto aquí en la República Dominicana. Ya, mis amores, voy a salir de la escuela y volver, Dios mío. ¿En serio eres así de limpia y ordenada con tus videos o solo es fake? ¿Cómo así, mis amores? ¿Cómo que fake? O sea que yo soy fake. ¿Me ofende? Es un día conmigo. Mi día a día. ¿Qué signo zodiacal eres? Soy Virgo. Se nota un poco, ¿no? ¿Y tu papá? ¿Y tu padre? ¿Y tu papá por qué no te lo muestras? Mis amores, si tengo papá, no está muerto, está muy bien vivir y coleando. Gracias. Gracias. Simplemente que mi papá y mi mamá están separados por lo que yo vivo con ella y a él lo veo de vez en cuando. ¿Qué te gustaría mejorar como persona? ¿Qué me gustaría mejorar de mi persona de ahora? Pues la paciencia. Yo. Yo no soy mi paciente, que digamos. Y sí, eso es algo que tengo que mejorar, que no me lo ha dicho muchísimo. Hola Liz, ¿cómo cuidas tu piel? Hola hermosa, ¿cómo estás? Besito. Lo que yo hago para cuidar mi piel es, uno, beber muchísima agua. Yo antes no bebía nada de agua, mis amores. A mí no me gustaba para nada. Yo literalmente podía durar un día entero sin beberme un sorbito de agua. Y cuando yo andaba en nevera, me bebía un poquito nada más. Ahora, cuando yo comencé a beber muchísima agua todos los días, mi piel dio un cambio. Yo siempre trato de beberme mis dos litros de agua al día, de hacerme mi rutina de mañana de skin care y mi rutina de noche. ¿Qué youtubers recomiendas? Ya sea de estudio, organización, productividad y self care. Miren mis amores, yo adoro a esta chica que se llama Nicole Leano. Les tengo el nombre por aquí para que vayan a seguirla. Ustedes tienen que seguirla. Ella hace contenido en inglés porque ella es de Estados Unidos, pero ustedes véanla con subtítulos. Yo de verdad que amo a esa chica. Ella es literalmente mi inspiración. Ella también es la que me ha motivado a yo crear un canal de YouTube, a pesar de que ustedes me lo hayan pedido. Y a mí me encanta su estilo de vida, sus vibes y el hermoso carisma que ella tiene. Me encanta de verdad su vida. Yo la amo a ella. ¿Con quién te gustaría colaborar? Ya sea marca o persona. Miren, mi sueño es colaborar con la marca de Café Santo Domingo. ¿Con ellos o con Nescafé? No sé si son lo mismo. No sé. Pero en fin, yo de verdad que sueño colaborar con Café Santo Domingo. Porque mis amores, o sea, o sea, yo amo el café, bebo café todos los días, bebo café hasta dos, tres, dos veces al día. O sea, si yo no bebo café, yo no puedo salir de mi... Bueno, tampoco sé. Olviden eso. Yo amo el café. Así que... Contact me. ¿A qué personaje histórico admiras? Corazoncito. Definitivamente a las hermanas Mirabal. Pero muchísimo más a Minerva. Es que esa mujer tenía un carácter. ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? No, mis amores. No tengo novio. Estoy soltera y sin compromisos. ¡Woo! ¿TikTok es favorita? No tengo. ¿Cuál influencer te parece atractivo? No degustar. Gracias, gracias por poner el paréntesis porque ahorita dicen... Ahorita van a los perfiles porque yo los conozco, yo los conozco. Ahorita van, no, que a ti les guste Salismar y ya comiencen a ser una historia. Pero sí. De aquí de República Dominicana me parecen muy lindos. Germán Cepeda y Eric. Que por cierto, a Eric lo conocí, de verdad que fue muy lindo. ¿Eres de San Cristóbal? Depende de quién pregunte. ¿Por qué eres tan guapa? Basta, basta. Que me lo creo. ¿Cuánto mides? 5'6. 1.66 metros. ¿Cómo eres tan disciplinada? Mi mamá me crió bien. ¿Te gustaría ir a Argentina? Claro, yo quisiera visitar muchísimos países. Ese es un sueño que tengo y una meta que quiero lograr. ¿Qué carrera te gustaría estudiar? A mí me gustaría estudiar diseño gráfico, diseño de interiores, comunicación social o cinematografía. Esas son las cuatro opciones que tengo y las carreras que más me llaman la atención. ¿Algún día harás una campaña sobre algo? Claro, yo quisiera. O sea, yo tengo el sueño o la meta de crear como mi propia agenda. De crear mi propia agenda o de libretas de journaling. También tengo como pensado en algún futuro crearme un podcast. ¿Por qué decidiste subir rutinas? A mí siempre me ha gustado eso de grabar videos. Yo siempre veía a estas niñas, asterix, estas dadgirls que hacían videos de su rutina de mañana, de su rutina de tarde, de su rutina de noche. Y yo siempre quise hacerlo. Y un día yo dije, bueno, ¿qué importa el que dirán? Yo voy a grabar, yo voy a hacer mis videos, yo voy a hacer lo que me gusta para mí y para nadie más. Comencé a subir videos en TikTok, de un día conmigo, hacía vlogs. Y pues nada, gracias a que yo dejé el miedo, gracias a que yo me animé y gracias a que me dejó de importar el que dirán. Gracias a eso me pasaron a seguir muchísimas personas. ¿Alguna vez creíste que no iba a funcionar ser influencer? Mis amores, el ser influencer nunca estuvo en mis planes. O sea, todo esto sucedió sin yo darme cuenta, inesperadamente. Porque, no me malinterpreten, yo siempre, yo siempre he soñado con ser famosa. Ese siempre ha sido mi sueño, desde que yo he sido chiquita, yo me he mentalizado con que mi sueño es ser famosa. O sea, yo nunca me, yo nunca dije que yo iba de que trabajar en una oficina. No, no. Yo siempre he soñado en grande. Pero, pero no. Todo eso de las redes sucedió... Por milagro de Dios. ¿Cómo te sentiste cuando se hizo viral ese video? Yo dije, ¿qué? Oh, God. Yo quedé impactada. De verdad que sí, todavía yo no me lo creo aún. Yo salgo a la calle y la gente dice que me conoce, que me ha visto. Y yo, de verdad que a veces ni sé cómo reaccionar. Porque es que no estoy acostumbrada a que la gente me conozca tanto. Pero, o sea, porque yo de por sí, mis amores, así como me ven, soy muy introvertida. Yo antes tenía este problema de que yo llegaba a un lugar y ni siquiera saludaba. Porque me daba muchísimo miedo hablar con la gente. Pero obligatoriamente yo tuve que dejar eso. Porque con la vergüenza no se llega a nada. ¿Qué etapa que marcó más en tu vida? Esto es algo que yo no quería tratar en este video porque es bastante largo, bastante fuerte y bastante complicado también. Pero algo que me marcó muchísimo, pero que también me hizo aprender y llegar a ser la persona que soy. Fue que a los 14 años yo comencé a tener un trastorno de la conducta alimentaria. Era anoréxica. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que ya me hayan conocido un poquito más y que por fin dejen de preguntarme mi edad, mis amores. Tengo 17, ¿es? Recuerden seguirme en mis redes sociales que son TikTok e Instagram. También recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video, pues YouTube les avise. Regálenme su bello like. Y por último, no se olviden de comer bien, beber mucha agua y ser la mejor versión de sí mismos. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Chaito.